Quisiera escuchar de tus labios Que me mata, que me mata y me llena de pasión Mujer, Dios Yo quiero estar en tu cuerpo a cada momento Quisiera respirar tu aliento Por eso es que en esta misma noche yo voy a confesarte Cuanto daría por tenerte Espero cuando te pregunte no digas que no Mujer Yo quiero estar en tu cuerpo a cada momento Quisiera respirar tu aliento Espero cuando te pregunte no digas que no Yo quiero estar en tu cuerpo a cada momento Quisiera respirar tu aliento Pero cuando te pregunte no digas que no Yo quisiera la vida entera Y entregarte al corazón Eso es lo que más quisiera Yo quisiera la vida entera Si tu amor es para mi Como sol en primavera Yo quisiera la vida entera Quisiera escuchar de tus labios Que tu amor es para mi Que tu me quieres de ver Yo quisiera la vida entera Y que tu amor es para mi Y que tu vienes conmigo Darte una vida entera Y que tu amor es para mi Y que tu amor es para mi Y que tu amor es para mi Yo quisiera la vida entera Yo quisiera la vida entera Escúchame mi vida lo que siento por ti Escúchame mi cielo que ya estoy para ti Yo quisiera la vida entera Estar a tu lado y siempre unido a ti Quisiera Yo quisiera la vida entera Quisiera tenerte Quisiera venerte Quisiera tenerte Y quisiera hacer todito tu amor ¡Woo! Yo quisiera Yo quisiera verte todito mi amor Yo quisiera Y así tocar el mundo de tu desesperación Yo quisiera Quisiera tenerte Y quisiera venerte Yo quisiera Y llenarte tu vida de amor y pasión ¡Hombre! ¡Hombre!